Extra Urgente Napolitano dice El Departamento de Justicia Controla el momento de las acusaciones El patriota apela a fallo que niega inmunidad En caso de D.C. Trump Jr. dice Departamento de Justicia planeado Hunter cobra para evitar la declaración Comenzamos el bloque informativo en Extra News El ex juez del Tribunal Superior de New Jersey Andrew Napolitano Dijo que el Departamento de Justicia Controla el momento de las acusaciones Por una variedad de razones Incluido afectar la narrativa pública Napolitano, analista judicial senior de un medio Se refirió al curioso momento En que el Departamento de Justicia Presentó la acusación de nueve cargos contra Hunter El hijo de Joe Dada su citación Para rendir declaración Ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes El próximo año La próxima semana A veces el Departamento de Justicia Cronometra las acusaciones Napolitano dijo en un informe Pueden controlar cuando salen Ya sea para afectar la narrativa pública O para atrapar al equipo de defensa Fuera de equilibrio Trump Jr. por su parte Afirmó que el Departamento de Justicia Planeó el anuncio de la acusación El jueves por la noche Para ayudar a Hunter A eludir su declaración Ante el panel de la Cámara el día miércoles Sin embargo Lo más curioso para Napolitano Fue el hecho de que los fiscales Del Departamento de Justicia Pidieron una acusación Por los seis delitos menores Contra Joe Por los seis delitos menores Contra Hunter Les diré una cosa Es inusual acusar a alguien De un delito menor Dijo En primer lugar Un delito menor Que significa que la pena máxima Es menos de un año de cárcel Ni siquiera requiere una acusación formal Y en segundo lugar El gobierno suele tratar La falta de pago de impuestos Como un asunto civil Lo demandarán Obtendrán una sentencia en su contra Adjuntarán la sentencia a su propiedad Y si pueden Lo obligarán a vender la propiedad Sin embargo Los cargos graves Son la evasión del impuesto Sobre la renta Afirma Napolitano dijo Sobre los tres delitos graves En la acusación La falta de información Sobre flujos de ingresos adecuados Esos son Los que deberían preocuparle A él y a sus abogados De todos modos Napolitano dijo Que esto es Lo que la otra parte Estaba esperando Del Departamento de Justicia Esta es la acusación Que los republicanos Han estado pidiendo No porque no quieran A su padre Sino porque creen Que aquí Hay pruebas serias De actividad irregular Y él estaba recibiendo favores Por ser su padre Dijo Napolitano Y eso Predijo Será una piedra angular En la defensa de Hunter Ellos van a ser La defensa política Dijo Van a decir Que si su nombre Fuera Hunter Jones En lugar de Hunter Ni siquiera sería defendido En este caso Pero realmente Depende de si hubo O no Tergiversaciones materiales Hechas al gobierno De otro lado El presidente patriota Apelará a un fallo Que denegó Su reclamo De inmunidad presidencial Que presentó En su intento Por desestimar El caso federal De obstrucción electoral En su contra Tania Chutkan Jueza de distrito De estados unidos Para washington dc Negó la moción Del patriota Para desestimar El caso El día viernes pasado Rechazando su moción Que se basó En la inmunidad presidencial Y en motivos Constitucionales Cualesquiera Que sean Las inmunidades Que pueda disfrutar Un presidente En ejercicio Estados unidos Solo tiene Un jefe ejecutivo A la vez Y ese puesto No confiere Un derecho vitalicio De salir libre De la cárcel Escribió Chutkan Agregando Que los cuatro años De servicio del patriota Como comandante jefe No le otorgaron El derecho divino De los reyes A evadir La responsabilidad negativa Que gobierna A sus conciudadanos Los abogados Del patriota Presentaron Un aviso el jueves Declarando su intención De apelar el fallo Y un fallo separado Pidiendo una pausa En los procedimientos Relacionados Con el caso Mientras la apelación Está en curso La presentación De aviso De apelación Del presidente patriota Ha privado A este tribunal De jurisdicción Sobre este caso En su totalidad En espera De la resolución De la apelación Afirmó Escribieron Los abogados Todd Blanch Y John Lauro Por lo tanto La suspensión De todos Los procedimientos Posteriores Es obligatoria Y automática El portavoz De la campaña Del patriota Steve Cheung Dijo en un comunicado La constitución Protege a los presidentes En su trabajo Para garantizar Que se cumplan Las leyes Especialmente En lo que se refiere A las elecciones De acuerdo A la jurisprudencia Vinculante Del acorde suprema El procesamiento Inconstitucional Debe suspenderse Mientras el patriota Apela esta cuestión vital De otro lado Donald Trump Jr. Criticó El momento En que se presentaron Los nueve cargos penales Presentados Contra Hunter El día jueves Por la noche Diciendo que fueron Planeados Para eludir La declaración Prevista De Hunter La próxima semana El departamento De justicia Impuso a Joe Una acusación De nueve cargos Incluidos Tres delitos graves Por no pagar 1.4 millones De dólares En impuestos Aunque enfrenta 17 años De prisión Si es declarado Culpable Trump Jr. Lo calificó De artimaña Hunter Está bajo citación Para presentar Una declaración Ante el Comité De Supervisión De la Cámara El miércoles Recuerde mis palabras Esto fue planeado Y van a usar Esto como excusa Para no testificar Ante el Congreso Terminará Sin nada O con un tirón De orejas Pero así es Me aseguraré De que luz De las miles De cosas Que el Comité De Supervisión Está analizando Márcalo Como favorito Trump Jr. Publicó En la red Del pajarito Después de que Se anunciaran Los cargos Antes de la acusación El presidente De Supervisión James Cummer Republicano Y sus colegas Republicanos Habían estado En un tira y afloja Con los intentos De Hunter Y su abogado De establecer Las condiciones Para su comparecencia Ante el Comité No está claro Qué efecto Tienen los cargos En la apariencia De Hunter Un ex fiscal federal Predicó Que Hunter Ahora defenderá El quinto Brett Tullman Estuvo de acuerdo Con Trump Jr. En que el momento Del Departamento De Justicia En esto Es transparente En sus intentos De proteger A los Biden Podría haber presentado Estos cargos Mucho antes Dijo Tullman No lo hicieron Porque querían Intentar pasar Desapercibidos Al público Estadounidense Este es un esfuerzo Para proteger También a Joe La representante Marjorie Tyler Green Republicana Por Georgia También destacó El momento oportuno Dado que se supone Que Hunter Se presentará Ante nuestro comité Esta semana Para ser depuesto Por supuesto El Departamento De Justicia Nunca lo habría acusado Sin los valientes Testimonios Del denunciante Del IRS Pero el Departamento De Justicia No presentó Cargos contra FARA Los ingresos Procedían Del extranjero Y tenemos pruebas Afirmó Independientemente Los denunciantes Del IRS Gary Shapley Y Joseph Ziegler Dieron una vuelta De victoria El día jueves Por la noche Fue su testimonio De hace meses El que impulsó A la investigación Fiscal sobre Hunter Hicimos algo Que la gente Común y corriente No hace Arriesgamos nuestras Carreras Y reputaciones Para sacar La verdad A la luz Dijo Dijo la pareja En una declaración A un medio La acusación De hoy Es una reivindicación Completa De nuestra exhaustiva Investigación Y subraya El amplio acuerdo Entre investigadores Y fiscales De que las pruebas Respaldaban Los cargos Contra Hunter Kummer Los reconoció Por sus aportes Dos valientes Denunciantes Del IRS Gary Shapley Y Joseph Ziegler Arriesgaron Sus carreras Para denunciar La mala conducta Y la politización En la investigación Negativa De Hunter Dijo Kummer Dijo En una declaración Todo estadounidense Debería aplaudir A estos hombres Por su valentía Para exponer La verdad Pero Kummer Dijo que los cargos Del jueves Eran solo una parte Del panorama Más amplio Dada sus investigaciones Y las otras De la Cámara De Representantes Que han demostrado Un vínculo Entre las transgresiones De Hunter Y el enriquecimiento De su padre Joey De hecho Las entidades Corporativas De Hunter Implicadas En las acusaciones De hoy Canalizaron Dinero extranjero Que aterrizó En la cuenta bancaria De Joey A menos que El fiscal federal David Weiss Investigue a todos Los involucrados En el caso de Hunter Esquemas de negocio Quedará claro Que el departamento De justicia De Joey Está protegiendo A Hunter Y al gran hombre Dijo Kummer El presidente Del comité De medios Y arbitrios De la Cámara De Representantes Jason Smith Republicano Por Missouri Se hizo eco De esos sentimientos Esto está lejos De terminar Ahora que Hunter Está siendo acusado De actividad Delectiva grave Relacionada Con el negocio Familiar Del que el propio Joey Tenía conocimiento Y del que se benefició Los estadounidenses Merecen más respuestas Estos cargos Confirman Aún más La necesidad De que el Congreso Avance Con una investigación De juicio político Contra Joey Para descubrir Todos los hechos Para que los busque El pueblo estadounidense Afirmó Smith En una declaración Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias 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 De noticias